Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Otra vez la estamos liando. Vamos a hacer algo hoy, una de las actividades chulas que nos buscamos Adri y yo, como siempre. Adri detrás de la cámara, Medachampion. Muy buenas. Y nada, pues hoy es un día de circuito, ¿vale? Adri me dice, pero oye Dani, ¿por qué te metes tú en todos estos tinglados? Si tú eres de coches. Pues sí, soy de coches, pero me gusta todo, todo lo que sea darle gas, ya lo he comentado en otros vídeos, que muchas gracias por todos los comentarios que vais haciendo, me está gustando muchísimo. Estamos en el circuit, un amigo nos ha invitado a venir porque hay una actividad bastante chula y hoy va a ser un día de motos, ¿vale? Hace, pues hará ya un año y pico, casi dos, que no cojo una moto de circuito y tengo muchísimas ganas. Ya hemos llegado con el Mustang aquí, gas. Bueno, pues es un día de tandas, pero es un día de tandas especial, con una moto muy especial y con dos personas que van a estar asesorándonos y dándonos apoyo todo el rato, como Ben Chaus, que ahora hablaremos con él, y con Freddy Spencer, que, bueno, un mítico de todo esto, ¿no? Veis aquí los camiones de Ducati Riding School. Así que, bueno, al lío. Venga va, pues ya hemos llegado. ¡Olé! Y bueno, quiero ver qué sensaciones me da. He rodado en el circuit de Cataluña con monoplazas pequeños, con GP2, con Fórmula 1, con GTs, con todo menos con moto. Y hoy es mi primer día en una moto nueva que no conozco. Lo que quiero es transmitiros lo que voy a sentir en mi primer día en una moto en el circuit. No, míralo, Rubén. Ya está preparando la moto para... Estaría dejando la moto fina para el chavalín. A este se le llama BAPTEM. Es como bautizo, ¿no? Encima de una moto de estas características. Y ahora no lo pasaremos bien, porque he acostumado a hacer así lo de volante, ¿eh? Cosa de chavalín, ¿eh? Cosa de chavalín, ¿no? Cosa de chavalín, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!